En este video describo como poner modo oscuro en Google Drive En la parte superior derecha está la rueda ventana de configuración Hago clic en configuración y elijo configuración Se muestran todas estas opciones de configuración Y el aspecto está claro, oscuro y predeterminado por dispositivo Puedo escoger predeterminado por dispositivo Entonces toma la configuración del dispositivo El modo oscuro establece el modo oscuro Y ya puedo ir atrás Ya estoy viendo el modo oscuro que es lo que yo quería Si quiero nuevamente el modo claro Pues voy a configuración Y selecciono configuración Claro Tengo nuevamente el modo claro Entonces Dependiendo de las necesidades del usuario Pueden establecer el modo claro O modo oscuro El modo oscuro Es muy importante para Respecto de accesibilidad Esa es la explicación que quería darles Gracias 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 Gracias.